Bueno, os voy a dar las gracias por acompañarnos hoy aquí en este evento tan especial. Estamos todos muy emocionados porque, bueno, hoy no tenemos un evento cualquiera. Habéis visto que hemos transformado nuestra sala de eventos en el universo Disney. Bueno, ¿qué presentamos? Acuerdo entre la Liga y Disney. Vamos a trabajar con Disney en el proyecto Juega con Valores. Entonces, ¿qué queremos? Asociar los valores positivos del deporte y del fútbol en concreto para que nuestros jóvenes, nuestros niños, los conozcan y los fomenten y los practiquen. Voy a pedir un fuerte aplauso para Miki. Bienvenido, por favor. Le voy a pedir a Miki que se quede ahí por si le queréis hacer alguna foto, que no todos los días tenemos ocasión. Le puede saludar, le puede dar la mano, un abrazo, bueno. No le conoce todavía, pero a partir de ahora sí, se dan un abrazo también. Bueno. Bueno, pues para nosotros yo creo que es uno de los acuerdos más importantes que hemos firmado en la historia de la Liga, por no decir casi el más importante, porque por primera vez, yo creo que dos grandes industrias del entretenimiento, Disney es centenaria, entretenimiento desde niños a mayores, en familia, en parques temáticos como lo Disney, Orlando, otros que tienen por el lado del mundo. Nosotros en el entretenimiento también, también centenario de muchos de nuestros clubes, en nuestros estadios y en el mundo audiovisual, pues los dos entretenemos y compartimos muchos valores. Y era el momento de unirlos, porque hay valores que tanto en las grandes producciones de Disney como en el fútbol coincidimos. Y en eso explico algunos de ellos. Y recientemente estamos hablando de la igualdad, en Capitana Marvel, y otros de autenticidad, trabajo en equipo, con otras películas, pues ese momento adecuado, ¿no? Y yo creo que para nosotros Disney, que es una referencia en el entretenimiento infantil de mayores, pero sano, vamos a decir, de producciones tanto de dibujos como de películas, pues que más que nosotros que identificarnos con Disney en la transmisión de valores, ¿no? Y nos permite poner en práctica una estrategia que llevamos en la liga desde hace unos años, ¿no? Se habla mucho de valores, hay muchos discursos de valores, incluso se dicen los valores del deporte, pero muchas veces cuesta ponerlos en práctica, ¿no? Y nosotros con este acuerdo con Disney lo que hacemos es ponerlos en práctica, los explicamos y hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Es un acuerdo único en el mundo, es un acuerdo... Juntos formamos un equipo lleno de valores, nunca mejor dicho, porque entre los dos sumamos tantos valores que nuestra obligación va a ser seguir transmitiéndolos a la sociedad y de una forma de comunicar diferente juntos, que es la primera vez, es histórico que en el mundo, pues dos empresas como la liga, dos compañías, una competición deportiva, la mejor del mundo, como es la liga, se una a Disney como la mejor empresa o sector de entretenimiento en todos los aspectos, ¿no? Pero, Simón, entiendo, le he dicho yo a mi presidente, es un acuerdo muy importante para la liga, te voy a pedir que vayas aquí al escenario principal, pero entiendo que para Disney asociarse con una marca como la liga, pues también será un honor. Efectivamente, bueno, primero gracias a todos por haber venido a esta presentación y Inés, pues efectivamente para nosotros es un honor y un placer trabajar mano a mano con la liga en el desarrollo de esta campaña que fomenta los valores en el deporte, especialmente entre los más jóvenes. Los valores que Javier ya ha mencionado, que Inés ha mencionado, como la confianza en uno mismo, el trabajo en equipo, la solidaridad o la tolerancia, están realmente en el ADN de nuestra compañía y se reflejan en todas las películas que hacemos. Por ello hemos querido que sean los protagonistas de nuestras historias y más concretamente de nuestros grandes próximos estrenos, los que realmente transmitan la importancia de estos valores a los niños y sus familias. Valores que siempre deben ir asociados al deporte, pero también a la vida en general. Y por insistir en un par de ejemplos que ya habéis mencionado, Capitana Marvel, como espero que veáis próximamente, refleja lo que es el empoderamiento femenino y fomenta la igualdad de género. Y Dumbo es un claro ejemplo de superación y de resiliencia ante circunstancias adversas. Bueno, esta acción para nosotros, para la compañía, se marca dentro del compromiso que tiene Disney con la sociedad. Por ello estamos encantados de poner a disposición para esta campaña, además de nuestros personajes, también nuestros canales de televisión y perfiles en redes sociales, que precisamente van dirigidos a los más jóvenes, que es el grupo de edad en el que más importante es que esta campaña tenga un gran impacto. Y como creemos firmemente en el trabajo en equipo, qué mejor manera de demostrarnos que con esta alianza que presentamos hoy, la unión de dos organizaciones y de dos marcas como la Liga y Disney, que tienen la fuerza y el alcance para que este mensaje tan importante llegue lo más lejos posible. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.